Las unidades de asalto de la empresa militar privada Wagner lograron afianzarse en el centro de Soledad. Soledad todavía está parcialmente controlado por las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A pesar de la recepción de información de que a las unidades del ejército ucraniano se les dio sólo 24 horas para retirar sus fuerzas de Soledad, se supo que las tropas ucranianas todavía están en el territorio de la ciudad, controlando toda su parte occidental. Hasta la fecha, se sabe que las unidades de la empresa militar privada Wagner lograron afianzarse en la parte central de la ciudad, tomando el control del edificio de administración de la ciudad, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania aún controlan todas las afueras occidentales de Soledad, corrigiendo, entre otras cosas, los ataques a la ciudad con artillería pesada. En las imágenes de video publicadas por los miembros de Wagner, se puede ver que este último realmente ocupó la administración de la ciudad, mientras que los combates en la ciudad aún continúan. Los expertos creen que las Fuerzas Armadas de Ucrania con un alto grado de probabilidad aún se verán obligadas a abandonar Soledad y retirarse, sin embargo, dada la alta intensidad de los combates en la ciudad y el apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania proporcionado por la artillería, los expertos no pueden nombrar ninguna fecha específica. Soledad está completamente rodeado por las Fuerzas de la Empresa Militar Wagner. Soledad está completamente rodeado por unidades de la Empresa Militar Privada Wagner. El fundador de Wagner, Yevgeny Prigocin, anunció el cerco completo de Soledad por unidades de una compañía militar privada. Por el momento, los combates en la ciudad continúan, pero las batallas se están llevando a cabo contra las tropas ucranianas que están rodeadas. Las unidades de la Empresa Militar Privada Wagner tomaron el control de todo el territorio de Soledad. En el centro de la ciudad, se ha formado un caldero, en el que se llevan a cabo batallas urbanas. El número de prisioneros será reportado mañana, dijo Yevgeny Prigocin. El número exacto de soldados ucranianos que estaban en el territorio de la ciudad aún no ha sido revelado, pero alrededor del mediodía hubo informes de que hasta 500 militares ucranianos pueden estar en la parte occidental de Soledad, que están cubriendo la retirada de las fuerzas principales de la ciudad. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia aún no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la captura de Soledad y su séquito por unidades de Wagner. Ucrania alerta de una gran ofensiva rusa contra la ciudad de Soledad, al norte de Bajut. El enemigo ha desplegado una gran cantidad de grupos de asalto formados por las mejores reservas de los Wagnerianos, ha manifestado la viceministra de Defensa ucraniana, Ana Maliar, en alusión a los mercenarios del grupo Wagner. Sin embargo, Maliar ha ironizado con que Rusia está lanzando una ofensiva ahora contra los cadáveres de aquellos militares rusos que perdieron la vida en la última intentona de asalto contra Soledad, tal y como recoge la agencia de noticias su crinform. El enemigo está literalmente atacando los cadáveres de sus propios soldados, utilizando masivamente artillería, sistemas de fuego de volea y morteros, cubriendo incluso a sus propios combatientes con fuego, ha dicho la viceministra de Defensa ucraniana. Así, Maliar ha resumido que en Soledad se están produciendo feroces batallas en estos momentos, si bien ha incidido en que las tropas ucranianas están defendiendo valientemente cada metro cuadrado de territorio. Los esfuerzos de las Fuerzas Armadas de Rusia se han centrado en las últimas jornadas en lograr sin éxito el control de la ciudad de Bajmut y sus alrededores, donde se encuentra no solo Soledad, sino también Bajmutske, una pequeña localidad que Moscú ha asegurado este lunes haber conquistado. Bajmut se ha tornado recientemente como uno de los puntos más candentes en el conflicto en Ucrania. Las autoridades de Kiev han detallado en repetidas ocasiones que es precisamente en esta ciudad donde Rusia concentra ahora casi todos sus esfuerzos. Intensos combates continúan en Soledad, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan manteniendo la ciudad a pesar de las pérdidas. Continúan los intensos combates en la parte occidental de Soledad. A pesar de la información de que las tropas ucranianas supuestamente comenzaron a abandonar sus posiciones y retirarse, se supo que continúan los intensos combates en el territorio de Soledad, incluso con el uso de vehículos blindados. Según el fundador de la empresa militar privada Wagner, Yevgen y Prigocin, la ciudad aún no ha sido tomada bajo el control total y la situación en su territorio sigue siendo extremadamente difícil. El ejército ucraniano está luchando valientemente por Bajmut y Soledad. En las afueras occidentales de Soledad hay fuertes batallas sangrientes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están defendiendo honorablemente el territorio de Soledad, por lo que la información sobre su deserción masiva no es cierta, dijo Prigocin. En las imágenes de video se puede ver que los ataques de artillería se infligen casi continuamente en el territorio de la ciudad. Al mismo tiempo, la parte ucraniana también niega la pérdida de sus posiciones en la parte occidental de la ciudad, afirmando que las Fuerzas Armadas de Ucrania aún conservan el control sobre la ciudad. Se sabe que hoy las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen el control sobre la única carretera a Soledad y, probablemente, las tropas ucranianas permanecerán en la ciudad hasta que haya una amenaza de su bloqueo. Unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron la orden de abandonar Soledad en 24 horas. Miles de soldados ucranianos se encontraron en el cerco operativo en Soledad. En la víspera de la noche se supo que las unidades ucranianas ubicadas en el territorio de Soledad recibieron una orden para comenzar la retirada inmediata de sus fuerzas de esta ciudad. Las tropas ucranianas tienen sólo 24 horas para implementar la retirada. Durante este tiempo, como se esperaba, se llevarán a cabo ataques reforzados de las tropas ucranianas en Soledad para cubrir la retirada de las fuerzas clave. Oficialmente, tal información no aparece, sin embargo, según los recursos de información ucranianos, desde aproximadamente la medianoche, las tropas ucranianas realmente comenzaron a retirarse de la ciudad, retirando el equipo militar y sus unidades. La razón de la retirada fue el corte por parte del ejército ruso de la ruta clave que proporcionaba comunicación con la ciudad, en relación con la cual una mayor defensa en Soledad no parecería conveniente. La pérdida de Soledad por las tropas ucranianas indica que las fuerzas armadas de Ucrania no pudieron resistir la inesperada ofensiva de las tropas rusas, como sucedió anteriormente en Bakhmut, sin embargo, en relación con la pérdida de Soledad, aparece una amenaza para las unidades ucranianas estacionadas en Bakhmut, ya que en este caso la ciudad estará rodeada en un 70 o 75%. Gracias por ver el video.